Amigo mío, ¿por qué toma tanto? Estoy tomando para olvidar el amor de esa mujer. Beberé y pagaré en la barra de la esquina y amargado por la hembra y acabado con mi vida. Y amargado por la hembra y acabado con mi vida y esta noche en ese bar y la barra de la esquina. La cerveza es mi consuelo y el licor me alegra la vida. La cerveza es mi consuelo y el licor me alegra la vida. Esa mujer, yo sé que ella es ajena. Y yo sé que por mí no siente amor y entre copa y copa y entre copa y copa y por eso amargado viviré. Y entre copa y copa y entre copa y copa y por eso amargado viviré. Esta noche en ese bar y en la barra de la esquina. La cerveza es mi consuelo y el licor me alegra la vida. La cerveza es mi consuelo y el licor me alegra la vida. Esa mujer, yo sé que ella es ajena. Y yo sé que por mí no siente amor y entre copa y copa y entre copa y copa. Y por eso amargado viviré. Y entre copa y copa y entre copa y copa y por eso amargado viviré.